¡Hey! ¿Qué onda amiguitos de internet? ¿Cómo están? Yo soy Vale, el canal de Vale de Bigotes y bienvenidos de nuevo a este canal. En esta ocasión, como se podrán dar cuenta por el título del videillo, les traigo mi experiencia con... Bueno, más bien sería así, ¿no? Con mi experiencia con... o mi experiencia sin... Les traigo mi experiencia de aquel día cuando estuve 24 horas sin celular, sin computadora, sin internet. Lo logré, sí lo logré y bueno, fíjense, les voy a contar como el background de todo esto. Yo llevo ya un tiempo en el que me he dado cuenta que soy como un poco adicta a... el teléfono celular más que nada, como al internet en general y todo eso, ¿no? A las redes sociales y así. Y entonces, la verdad, la persona que como que me inspiró un poco a hacer esto fue Clara Cuevas, del canal Letras Claras. Y bueno, ella es más intensa que yo, pero... El punto es que yo dije, me gustaría intentarlo porque no me creo capaz de lograrlo, la verdad. Empecé con esto un jueves a las 11 de la noche. Y duré más de 24 horas sin tecnología, ya que agarré el teléfono nuevamente hasta el sábado, como hasta las 9, 10 de la mañana. Entonces, lo logré bastante bien. Y quiero contarles un poquito sobre mi experiencia, además de que van a ver el video. Porque obviamente, no quería nombrar a este video 24 horas sin tecnología. Porque era obvio que, uno, el coche es tecnología. Dos, la luz es tecnología. Tres, la cámara con la que grabé parte de lo que hice en mi día es tecnología. Ustedes van a poder ver en el video gran parte de lo que sucedió. Quiero decirles que a pesar de que yo pensé que iba a tener como una ansiedad muy muy grande por traer el teléfono, creo que era más que nada mental. Sí había momentos, por ejemplo, en los que tenía que reportarme con mi familia o tenía que quedar de acuerdo con horarios con algunos amigos, pero ya todos estaban advertidos que no iba a tener el teléfono. Y solamente en esos momentos era como que la ansiedad de decir ¿Qué tal y mi familia no sabe que llegué con vida al lugar donde voy a estar ahorita? O sea, cosas súper random, chistosas. Pero afortunadamente siempre hubo alguien conmigo que era un contacto, ya fuera mi papá o mi novio o mis amigos, para poder como estar cuadrando información conmigo. En un momento mi cámara incluso se le acabó la pila. Dije, ok, la voy a volver a cargar. Y luego dije, no, porque creo que precisamente el chiste de estar desconectado de internet, de las redes sociales y todo esto, es precisamente no estar al pendiente de que todo mundo esté viendo lo que haces todo el tiempo, de que todo mundo o tú mismo haces todo el tiempo al pendiente de esta comida se ve bien para Instagram, este momento hay que tomar los stories, o sea, todos. Entonces no la volví a cargar. Sí les puedo decir que en el momento en que mi cámara dejó de grabar, lo que yo hice posteriormente, o sea, después lo que ustedes van a ver, fue arreglarme, mi novio pasó por mí, fuimos a una reunión con unos amigos míos que conozco desde la primaria y ahí estuvimos toda la noche, me la pasé súper bien, no tuve la preocupación del celular, no nada, o sea, me la pasé muy chévere. Creo que lo logré bastante bien. Si es como un ejercicio que me gustaría repetir continuamente, a lo mejor una vez a la semana, a lo mejor un sábado, un domingo o de nuevo un viernes, yo creo que sin ningún problema. Déjenme ahí abajo en los comentarios si ustedes han hecho este tipo de ejercicio, si se consideran muy adictos a la tecnología y en qué porcentaje, si les gustaría realizar este tipo de actividades o lo que me quieran contar. No olviden suscribirse, picar a la campanita de notificaciones, darle like al video, compartir muchísimo, si no, esta familia no crece y pues nada, todos mis redes están ahí abajo en la cajita, feliz. Vamos ahora sí a darle con el video, les mando un beso. Bye. Siendo las 11 de la noche en punto, dejo el celular, ya está apagado, de hecho, miren. Tin, 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 apagado. Estoy cargando la cámara. Es lo único con lo que voy a tener contacto, es la GoPro, a ver cómo sale este pedo. Y pues nada, nos vemos mañana. Qué medio, Dios mío. Amigos, buenos días, empieza este pedo. Va a ver el siguiente problema con mi vida, que es que normalmente yo despierto, veo mis mensajes, veo mis redes sociales, así, ¿no? Mal, o sea, mal. Y después de eso, hago mi cama y me visten, arreglo y todo, con videos de YouTube de fondo o con música. Y pues, ahorita no hay eso. Y eso va a seguir la siguiente cosa difícil en mi vida. Que es que tengo que ir al gimnasio. Normalmente al gimnasio lo uso para dos cosas. Uno, para la música. Y la otra es que me pongo el polar. Que mide mi frecuencia, que me da aquí todo eso. Y pues no puedo hacer ninguna de las dos cosas. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va hoy, porque hace muchísimo tiempo que no voy al gimnasio sin música propia. Y sin mi polar. ¿Alevenen qué? Encontré la manera de no tutorarme el día de ir en el gimnasio, porque no voy a tener música, ni el polar. Voy a nadar. Soy tan lista y brillante. Y ya, vamos a bañarnos. Y ya, vamos a bañarnos. Pues, ¿qué les cuento? Salí 10 minutos tarde de la maradera, por no tener una alarma, y no tener un reloj. No tengo teléfono de no ver el día de hoy. Porque usted en el... Yo se tengo. Yo, yo. ¿Qué se siente? Yo no tenga. Bien. Se siente bien. Para que pueda pensar en tu alrededor. No solo en el teléfono. Adiós. Además, ¿qué es lo que son manzanas rojas? Son manzanas amarillas rojas. O sea, regaderas que pedo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, no sé qué hora es, pero mi papá está haciendo el partido, así que es como pasaditas la una de la tarde, como saben no tengo teléfono, entonces ya va mínimo, pues desde que me levanté que son como las 7 de la mañana, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 horas sin teléfono, sí me he dado ansiedad por momentos, más por lo de la música y que luego quiero hablar con gente o así, y pues no puedo, entonces para distraerme un poco, porque me he dado cuenta que si hago cosas como que mi mente no está pensando en el teléfono, y en la computadora, y en el internet, pues este, nos vamos a poner así unas galletas de chispas de chocolate, fun fact, nunca me salen las galletas, jamás, yo sé hacer panqués, gelatinas, flanes, todo lo que me pidan repostería y me queda muy rico, pero no sé hacer galletas, entonces hoy voy a intentar hacer galletas como por millonésima vez en mi vida, de hecho tengo aquí dos quemadas, no, creo que no se alcanza a ver, pero tengo dos quemadas, y las dos son de cuando intento hacer galletas, así que hoy podríamos ir por una tercera, y así, pero bueno, vamos a hacer galletas, según eso está muy fácil, entonces pues vamos a empezar, lo primero que dice, es que calentemos el horno a 375 grados Fahrenheit, Papi, ¿te puedes checar en tu celular cuántos son 375 grados Fahrenheit y las Celsius? Pues aquí vamos a poner la harina, que dice que son dos y media tazas de harina, 375, entonces son 195, 75? Ajá, 75, no, pues sí, 195, ok, 375. Encima de la sala, así que, gol de España, amigos, yo le voy a Portugal en este partido, normalmente le voy a España, pero, ¿a quién le vas para...? Mi papá quiere que gane Portugal, entonces, yo quiero que yo también, no, no es que quiera que gane Portugal, pero le voy a Portugal en estos momentos. Papi, ¿me cuentas 8 minutos? Sí, por favor. Primero, no sé, se ven bastante bien, vamos a seguir viendo lo cual es más. Hasta ahora, esa es la primera tanda, ¿cuánto va? ¿2-2? 3-2-2 España, sorpresa, 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 pero bueno. Hasta ahora se ven muy bien, sí. No se puede olvidar a la reina jugando a las damas. ¡Vean! Están muy buenas, sorpresa. No es de marguana. Doradita. ¿Están ricas? ¿Salió buenas? Sí. Quiero llorar de la felicidad. Es la primera vez en toda mi vida. 25 años de vida esperando este momento. Que las galletas me salgan y lo he logrado. Es la primera vez. No, no, no. ¡Suscríbete al canal!